hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el súper increíble unboxing acá del joker de heath ledger de la película batman the dark knight esta figura es de dc direct este joker escala 1 6 ya lo tenía yo en la mira hace tiempo que estaba que quería comprar un joker de escala 1 6 y no tenía este joker de heath ledger y bueno lo encontré a buen precio entonces bueno mucho mejor precio de lo que me costaría comprar un hot toys y esta figura viene con un montón de accesorios armas manos otra máscara el traje de tela es algo que quería en el joker y no estoy muy contento y entonces acá lo tenemos y lo único sí que la cajita no está en buenas condiciones de lo único malo pero no importa la figura es es nueva y no se ve impecable en verdad muy contento cuando la vi y como les digo el traje es de tela es algo que me parecía muy muy importante para mí entonces ahora le voy a enseñar un poco acá el arte de la caja mira lo tenemos al gran joker con heath ledger que en paz descanse que hizo papel espectacular en the dark knight como el joker en verdad no ya se ha hablado demasiado sobre heath ledger y su el tremendo papel que hizo es algo incomparable van a ver muchos jokers muchos jokers buenos pero como este joker no creo caiga no muy emocionado de abrir este joker y acá lo tenemos y como les digo diferentes manos pistola la máscara ahí viene con su parador bien chévere buen detalle hay cuchillos no está bien más trajecito de tela no muy muy contento y si se parece bastante bastante al de la película entonces aquí hemos lo acá y acá lo tenemos y si una maravilla de figura el gran joker de heath ledger keith ledger joker y esta película me gustó tanto creo que la vi cuatro veces en el cine cuando salió en 2008 definitivamente creo que si es mi película de batman favorita se podría decir si en verdad y ahí está como les digo se parece bastante al actor sí y ahí qué tal si se mueven bien estas articulaciones y acá las manos me parece medio raro acá como uno que es como que no se están moviendo como quisiera acá estas articulaciones no sé me parece media creo que es el traje que no permite que se muevan bien porque tiene como tiene como cuatro jackets y camisa chaleco está bien abrigado para para el frío de ciudad gótica frío de chicago donde filmaron esa película parte de la película creo sí entonces ahora le voy a sacar todos los accesorios se los voy a mostrar y ahí tenemos a todos los accesorios tenemos al parador tenemos tres cuchillos navajas la máscara principal del comienzo de cuando comienza la película cuando están robando el banco su pistola dos pares de manos y prácticamente un set de cartas de naipes completo ahí están todos los jokers no me imaginaba que venían tantos están bien bien chéveres si en verdad le voy a mostrar hay unos cuantos a ver si pueden ver qué buen detalle buen detalle acá de la gente de dc direct a ver ahí están los jokers y acá está la gran máscara muy famosa necesito una de estas máscaras para mi colección de máscaras ahí está ahora se la vamos a probar su pistola y obviamente está en traca sí si ahí está cargada un poco sus cuchillos navajas esta está interesante está bacana entonces pues acá lo tenemos al joker y este joker está así lo que imaginaba sus de la cabeza 13 centímetros si no sorry 13 pulgadas si boca están 12 le lleva a los pies y 13 pulgadas que vienen a hacer sus 32 33 centímetros sí para qué vamos a ponerle a ver la máscara de qué tal cómo se ve con la máscara ver si ahí le entra más o menos creo sí qué cool qué cool qué buen detalle ahí está entonces ahora a ver le voy a sacar el ya que para que lo vean a ver con sus otros jackets y para que se muevan mejor acá las manos yo creo y me he dado cuenta bueno sí que buen detalle que ha venido con este jacket que creo que es el que usa al comienzo de la película cuando está robando el banco entonces se lo voy a sacar también y lo vamos a dejar solo acá con el chaleco y de ahí le vamos a cambiar las manos entonces ahí lo tenemos y le pude arreglar bien las manos seguro me imagino cuando le ponen el traje tienen que doblarle las manos para que le entre bien y se veía medio raro las tenía todas dobladas pero sí lo tenemos con el chaleco hay su corbatita entonces yo creo que le voy a poner este ya que es de nuevo y le vamos a poner acá algunas de sus armas a ver creo que lo voy a poner yo creo que lo voy a poner acá su cuchillo y una pistola a ver para que vea cómo se ve entonces ahora le hemos puesto su jacket de nuevo yo creo que se ve mucho mejor acá con este ya que tenía demasiado bulto se veía medio raro entonces ahora le vamos a poner las armas como le dije a ver y ahí lo tenemos al gran joker Heath Ledger con su cuchillo y su pistola y en verdad yo creo que este Heath Ledger esta versión de escala 1.6 no tiene nada que envidiarle a los hot toys especialmente por la cara el detalle de la cara está espectacular el traje y yo he visto algunos hot toys otros escala 1.6 y en verdad no se parecen mucho algunos son muy exagerados no me gusta la cara pero este de acá si han hecho muy muy buen trabajo con el detalle con el traje y si y con todos estos accesorios no estoy súper súper contento creo que conseguí un buen día como se como se dice en lo que pagué por esta versión no muy muy contento yo creo que si cuando lo post cuando lo ponga ahí en mi vitrina va a necesitar el parador de todas maneras yo creo me hace recordar mucho a la versión que tengo de Joaquin Phoenix de la película joker que también lo tengo puesto ahí con su con su parador pero no muy contento lo voy a poner el parador a ver para que lo vean cómo se ve así y ahí lo tenemos al gran Heath Ledger y si se ve bien bien chévere estoy muy contento en verdad con esta compra no pensé que iba a estar tan chévere tan bueno yo teniendo la idea de los hot toys y todo eso y por lo que pagué pensé uy bueno se ve chévere ojalá que también se sienta y se pueda parar aunque sea que se pueda parar pero no estoy muy 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 contento como les digo esta versión no tiene nada que envidiarle a los hot toys o a otras versiones escala 1.6 si ustedes tienen un joker de hot toys o otra a ver déjenme saber cuáles ustedes creen que es las diferencias principales que han encontrado como les digo traje de tela varios accesorios máscara en verdad no sé qué más pedir pero no de nuevo muy contento si ustedes pueden encontrar esta versión de joker de Heath Ledger de Batman de Dark Knight es la versión DC Direct y esta versión la he visto en Ebay y creo que si está en un precio razonable entonces totalmente recomendado a todos los fans de DC y a todos los fans de Batman y especialmente a los fans de Joker entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima adiós